Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Te recomendamos que veas nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Hanni Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. El famoso actor Kerem Bursin estaba desempeñando un papel principal en uno de los proyectos más notables del último periodo. Un interesante incidente que sucedió durante la filmación de una escena del drama, What if you love it so much?, sorprendió a todo el plató y a sus fans. Kerem Bursin, quien se ha hecho un nombre por sí mismo con sus logros y habilidades de actuación, se estaba preparando para filmar una escena difícil del personaje que interpretó en el set. El personaje interpretado por Kerem Bursin se estaba preparando para una escena de lucha llena de acción. El equipo había planeado meticulosamente la seguridad y los detalles del set. Pero inesperadamente, la actriz tuvo un percance durante una escena. Bursin, que tuvo que saltar desde una plataforma alta debido al escenario, emprendió esta difícil tarea para hacer que el escenario fuera realista e impresionante. Sin embargo, mientras estaba dando el salto, perdió el equilibrio debido a un momento de descuido y chocó contra las decoraciones del set y cayó. Todos intervinieron de inmediato y la tripulación verificó la salud del jugador. Afortunadamente, resultó que Kerem Bursin no resultó gravemente herido, pero todos en el plató quedaron impactados. El equipo de plató inmediatamente tomó precauciones y priorizó la salud del actor, y el rodaje se pospuso por un tiempo. Kerem Bursin fue revisado de inmediato y los médicos no detectaron lesiones graves. Si bien el estado de salud de Bursin se anunció como positivo, se planeó continuar filmando unos días después. Tras este incidente, la tripulación revisó las medidas de seguridad para investigar las causas del accidente y tomó medidas para disponer los decorados de forma más segura. También se anunció que el actor recibirá entrenamiento adicional para realizar las escenas tomando más precauciones de seguridad. Kerem Bursin publicó un mensaje a sus seguidores en sus cuentas de redes sociales después de este incidente. Todo está bien, no te preocupes. Estoy bien y volveré al set pronto. Mantente saludable. Tranquilizó a sus fans. Esta aventura del famoso actor trajo consigo la ansiosa espera de sus fans. Si bien llegaron mensajes de apoyo a Kerem Bursin en las redes sociales, se destacó una vez más la profesionalidad y la dedicación del actor a su trabajo. La interesante aventura de Kerem Bursin en el plató recordó una vez más lo difícil y arriesgado que puede ser rodar en el mundo de las series de televisión y el cine. Se entendió una vez más que había una gran dedicación detrás de los esfuerzos y actuaciones de los actores en el plató. Después de todos estos hechos, se espera con ansias la salud de Kerem Bursin y cuando volverá a rodar. Tanto los fanáticos como el equipo esperan con ansias la recuperación del actor y el regreso al proyecto lo antes posible. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Kerem, transmitiremos las noticias sobre Kerem a nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en ver vídeos nuevos y recibir notificaciones, manténgase saludable. ¡Suscríbete a nuestro canal!